Hola, ¿qué tal? Te saludo a Fua Riraue, de Sevilla, España. Estamos aquí en Barcelona, en este gran hotel. Estoy aquí con una gran persona, con Javier Lafarga, un gran líder, mi mentor. Me ha dado una gran oportunidad y le estoy muy agradecido y es un placer tenerlo aquí para todos ustedes y que nos comparta un poco de su experiencia. Y bueno, yo quería preguntarle, gracias por estar aquí, Javier. Es un placer tenerte y tenerte sobre todo como mentor y demás. He aprendido muchísimo de ti. Y bueno, quiero que un poco le digas aquí a nuestros amigos que nos están viendo qué es lo que le puedes aconsejar, como me aconsejaste a mí, de cómo pueden hacer para tener resultados y seguir un poco, digamos, un cambio de a los que no están teniendo resultados, el cambio que pueden hacer para llegar a una meta. Excelente. Pues bueno, lo primero, darte las gracias por invitarme a tu espacio, Fua Rira. Para mí es un auténtico placer estar aquí, como bien dices, estamos en el Hotel Fela. Acabamos de finalizar la celebración del primer aniversario de la compañía en la que desarrollamos este modelo de negocio que es Guasanga. Ya ha pasado un añito, la compañía aún es un bebé. Pero bueno, nos ha dado la oportunidad de poder estar hoy, lunes, por la mañana, durante un tiempo que la mayoría de personas que están trabajando están dependiendo de un sueldo, dependiendo de una sola fuente de ingresos y tenemos la gran fortuna de que Guasanga nos permite tener nuestro negocio a través de Internet y poder generar ingresos pasivos. El poder del apalancamiento nos permite que muchas personas de diferentes partes del mundo nos hayamos juntado este fin de semana en el que hemos compartido sensaciones, hemos podido compartir experiencias, casos de éxito, personas que ya han despedido a su jefe, personas que están edificando y construyendo lo que es un imperio en Internet. Hay un mar de abundancia ahí fuera y lo que debes de hacer es ir a por él. Y algo que voy a compartir a tu lista, pregunta a ti que estás del otro lado, que nos estás viendo en estos momentos y que puedas pensar qué hacer para que mi negocio sea exitoso y tener resultados y ganar dinero. Te voy a decir algo, la solución está en ti porque eres tú el único que va a hacer que las cosas sucedan. ¿Qué es lo que tú debes de hacer sí o sí? Debes de hacer un cambio de mentalidad. Todo está aquí, está en la mente. Debes de rodearte de personas que te empoderen. Debes de crear nuevos hábitos. Debes de reprogramarte. En definitiva, Wasanga es el vehículo, es el vehículo perfecto para que las cosas sucedan. Wasanga no es más que una herramienta, es una herramienta más que lo que te permite es hacer que lo difícil se convierta en algo fácil. Como muy bien sabes, entiendo que sí, en Wasanga lo que nosotros vendemos son productos de información digital, es venta directa, con la diferencia de que no somos vendedores, amateurs, no hacemos spam por las redes sociales, aplicamos el marketing de atracción, tenemos un sistema que trabaja para nosotros y no nosotros trabajar por el sistema. Qué gran diferencia, ¿no? Porque muchos te hablan de la libertad financiera, de la libertad personal, cuando les preguntas qué plan de acción tienes para mí, qué plan de trabajo tienes para mí, te dicen que tienes que hacer reuniones en hoteles, reuniones en casa, hacer la lista caliente de las 100 personas, en definitiva, tienes que perseguir a otras personas, a familiares y amigos, y realmente eso no funciona. Aquí no tienes que hacer ninguna reunión en casa, no tienes que perseguir a ningún familiar, y no tienes que llamar por teléfono a nadie. Aquí las objeciones de las personas potencialmente que van a estar interesadas en tu modelo de negocio las maneja tu sistema de marketing. Nosotros tenemos un sistema que trabaja para nosotros con un seguimiento, con una serie de mecanismos que hace que creemos una lista de personas interesadas, la famosa lista de suscriptores, con herramientas como un autorespondedor, que es un software que te gestiona cientos de miles de correos electrónicos. Uno de esos es que la lista se va creando pero de gente interesada, que no es que tú vayas buscando a esas personas, sino que todo el que se suscribe a tu lista son gente que ya está interesada en eso, entonces no vas a estar tú siguiendo a esa persona, totalmente al revés, él te está siguiendo a ti. Entonces eso es muy grande porque lo que es el multinivel, yo tengo mi experiencia en esa industria, he tenido que perseguir a las personas, entonces claro, yo me he dado cuenta de que eso no funciona, que eso quema a la gente, o sea, eso acaba a la gente y termina por desistir en ese sistema. Por eso yo a mí me uní a esta herramienta porque la verdad es que me está dando un cambio y de hecho ya estoy teniendo resultados de que la gente ya me está preguntando oye, ¿tú qué lo estás haciendo? Oye, ¿tú cómo lo estás haciendo? Y por eso esta plataforma lo que nos da es la formación para potenciar nuestra marca personal. Eso es lo que a mí me atrajo también. Así es, así es. La herramienta de Wasanga te permite crear tu marca personal, crear tu branding y tener tu espacio en la red, tu espacio en internet. Es una herramienta maravillosa para personas que están en las redes de mercadeo que puedan crear su lista de contactos, filtrada y personas que se unan a tu oportunidad. Wasanga es para todo el mundo. Wasanga no hay problema de la edad que tengas, de los conocimientos técnicos, todos esos se pueden aprender muy simplificado, con videotutoriales, tienes una área de miembros a la que puedes acceder las 24 horas del día. En definitiva, somos personas que ya hemos pasado por ahí, somos personas que podemos llevarte de la mano, ya estamos teniendo resultados, estamos disfrutando del estilo de vida de los negocios por internet y sin duda personas como tú, Fuad, que en su día tuvisteis esa visión. Hoy por hoy estás en una situación en la que vas a guiar y ayudar y a transformar vidas de personas que estén dispuestas a dejarse entrenar. La verdad es que, Javier, esa es la mayor satisfacción. El hecho de poder ayudar a otras personas con tu experiencia, eso a mí me llena, ya más que la ganancia económica que está también, por supuesto, es también el honor de poder servir a las otras personas y el hecho de que alguien a que tú ayudes diga, Fuad o Javier, muchísimas gracias para ayudarme, oye, esta información yo la estaba buscando y gracias a ti la he encontrado, la verdad es que es impresionante. Y bueno, Javier, muchísimas gracias. Voy a dejarte un enlace, si estás buscando una solución y si esto que te hemos contado te resulta concordante, te dejo aquí el enlace, vas a tener información, me puedes seguir en mi blog y demás, en las redes sociales, tengo muchísima más información que compartirte y aquí te voy a dejar mi enlace para que sepas un poquito más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Javi, y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias. Chao. Chao. Éxitos. Chao.